Y de hecho, lo que vamos a hacer en este podcast, aparte de las noticias más relevantes que haya en el mundillo, pues vamos a hacer una previa de este Mobile World Congress 2023, que evidentemente llega de otra manera, vamos a decir, llega distinto a lo que era en otros años, en los años buenos de… iba a decir de Carlos, ¿no? ¡Joder, eh! ¡Qué chame! ¡No, que no, Antonio! ¡Cállate, tío! ¡No pasa nada! ¡Tú haces sangre encima! Era una forma de hablar, quiero decir… Pero si es que no me afecta a nosotros… ¿Ha habido años mejores de Mobile? Sí, por supuesto. Pero has dicho los años buenos de Carlos. Pero porque… Dando a entender que ahora está en decadencia. ¡No! En plan de estar con la crisis de los 40, ¿sabes? En plan de… Se me ha entendido. El descapotable ya lo tengo. Claro, exacto. Se me ha entendido, quiero decir, que hace años esto era el evento del siglo casi del año, sin duda, porque estaban los mejores fabricantes anunciando todo cuando había muchas menos filtraciones, hay que decirlo. Mucho precio. Es verdad. Y ahora, pues, realmente se nos han caído muchos de los grandes, ¿no? Que podrían estar. Entonces, vamos a hacer un poquito de previa. Si queréis, vamos como por fabricantes. ¿De qué esperáis, ¿no? De este Mobile World Congress. Muy bien. Pues, vamos pa'lante. Si queréis, vamos a empezar con Xiaomi. Creo que tiene sentido, sobre todo porque también empieza en el domingo, si mal no recuerdo. Y es el del que más cosas sabemos. Ya hay presentación y os confirmamos que vamos a hacer un directo el propio domingo. Creo que es a las 4 de la tarde. Sí, que lo haremos en nuestro canal de YouTube, ¿vale? Para que sigáis la presentación con nosotros, ¿vale? Y aquí no hay sorpresa. No hay sorpresa porque recordemos que Xiaomi ya lo presentó en China. Faltaba la presentación como internacional para que llegue de forma global. Y, lógicamente, hablamos del Xiaomi 13 y el Xiaomi 13 Pro, que ya os adelantamos que los estamos probando desde hace bastante tiempo, que la review la tendréis en breve. Y que ya se sabe absolutamente todo. Faltará nuestra valoración, que os contaremos en unos días. Que es lo más importante. Que es lo más importante, pero que tiene muy buena pinta. Vaya. Sí, bueno, un poco por completar, en este evento también veremos ya la versión global de MIUI 14, que ya conocíamos la versión china, que traía un montón de historias guapas. Y yo, por lo que he podido probar a esa hora, no en estos teléfonos, sino, por ejemplo, en el Poco X5 Pro, no las trae. Entonces, bueno, vamos a ver si Xiaomi se nos aclara. ¿De que no las trae? ¿De que no están? ¿De que no están? De que no hay novedades guapas. O sea, no hay nada. Ni que están, ni que se las espera. ¿Qué cosa había guapa que no esté? Eh, casi todo. Los supericonos que podías como convertir en, en vez de iconos, como las esferas que tiene la smartwatch de Xiaomi. Vale. Lo de las mascotas virtuales, las plantas virtuales, las supercarpetas. No sé, como que todas esas funciones, por lo menos en la versión que ya está en topes de gama plus, no están. Qué fuerte. Ya, ya, ya. O sea, estoy esperando un poco a ver también qué dice Xiaomi a nivel internacional, por ver un poco su mensaje. Pero... Mira que el mensaje es silencio. Claro, en plan de... ¿Y esto? En plan... Sí, bien, bien, bien. Mira, hace fotos, mi teléfono... Esto solo ha sido mi teléfono, chavales. Vamos a ver, vamos a ver. Yo por lo menos estoy muy expectante por ver cómo resuelven esta papeleta. Muy bien. Totalmente. ¿Creéis que hay espacio, aunque sea mínimo, para la esperanza de alguna sorpresa? Bueno, sacarle el lite, casi seguro dicen. No, pero Miguel quiere gafas de realidad virtual. No, bueno. O sea, Miguel quiere gafas de realidad virtual o otro perro. Me encantaría la gafa de realidad virtual, por supuesto. Pero no, estaba pensando más en algo que no parezca un secreto a voces, vaya. O sea, algo que digas, hostia, esto no me lo esperaba que han sacado esta... Pero en plan qué. Bueno, pues sí, puede ser un móvil, puede ser X... Bueno, si algo hace Xiaomi siempre, sin tener ni idea, es mucho ecosistema, ¿no? Entonces, si algo tiene, son muchos productos relacionados, aparte de un smartphone. Yo he ido a presentaciones de Xiaomi y de golpe han presentado una batidora, por ejemplo. No sé en qué evento fue. Claro. Presentaron a la vez que presentaron teléfonos, había auriculares, había una batidora, había una freidora y había aspiradores. No, entonces no me sorprendería en absoluto que Xiaomi tenga algo de ecosistema, que me consta que están empujándolo mucho este año. Un ciberperro 2. ¿El ciberperro qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿El perro qué? ¿El perro qué? El perro ahí está, o sea, lo tuvimos aquí un día, ¿no? Y ya está. Estuvo en la oficina. Estuvo en la ofi. Ese perro ha estado en la oficina. ¿Se hizo caca? Era bastante limpio. Tampoco hacía muchas cosas. Bueno, era gracioso. Ya estaba ahí. ¿Te podías aguantar el peso de un adulto? No, yo no lo iba a intentar, pero si hubieses estado tú, me habría aparecido una duda más que razonable. Ya nos parecía difícil que aguantara el peso de un móvil. Escúchame. No, era tan endeble. No era, vale, pero escúchame, os cuento la película. Este perro estuvo en la oficina de topes de gama porque íbamos a grabar un unboxing de… No me acuerdo qué móvil era. No, de un perro no. Era un unboxing de un móvil de Xiaomi. Ah, para que lo trajera el perro. Y le pusieron la caja con el móvil como con cinta pegado al lomo y estaban ahí viendo la ubicación para que el perro no lo se… ¿En serio? Sí, te lo juro, tío. Yo no sé. Yo qué sé. Yo creo que lo aguanta. Yo creo que lo aguanta. Hombre, si no aguantas un móvil, tío. Claro, tío. O sea, es que lo estás pintando como… Era un perrillo pequeño, ¿eh? No, tío, pero lo estás pintando. Era un chuchillo, ¿no? Es como el de Boston Dynamics. Si fuera un perro de verdad, ¿a qué equivaldría? O sea, un cocker iba a decir menos. No, es como el perro de Alberto Masson, o sea, que es el cachorro de grande. Sí, pero no muy grande. Ahora es bastante grandecillo. Es que Miguel te lo está pintando como los típicos perros que te prenden en la calle y dan la vuelta y le está hacia atrás. Y es como, no, tío. Que era guapísimo. O sea, Miguel está en ese plan, ronco, y no. No, que no es eso, que no es eso. A mí esos perros me gustan mucho. Pero que… Sí, muy bien. Pero que… No sé. Era… Joder, es un tamaño pequeño de perro, de ciberperro, tío. ¿Perdime un perro? Que no sé. Yo no sé marcar de perro. ¿En kilos de perro cuánto? ¿Eh? ¿En kilos de perro real? Hostia, eso es más complicado todavía. Tengo la referencia del mío. El mío pesaba 10, 11, 12 kilos aproximadamente y el ciberperro era un poco más pequeño. O sea, 8 kilitos. Yo creo que era bastante más pequeño. 8 kilitos, dirías. O sea, yo creo que el ciberperro es como un gato grande. 6, 7 kilos. Claro, o sea, yo creo que algo de ese estilo. Bueno, ¿veis? Ya está, gracias. Pero porque tú te manejas las cosas con kilos, es como si me dices… No, no me digas las por las de esa pantalla. Dime cuánto pesa. A mí me dices un tío, es grande, pesa 90 kilos. Vale, pues yo en mi cabeza me hago una idea. ¿En serio? O sea, pero de verdad. Es que no tiene sentido. ¿Cómo no? ¿Cómo no tiene sentido, Antonio? No, tío, es que… ¿No tiene sentido? Tiene sentido. Tiene sentido. Tiene un coche de cuatro plazas. No, a mí deme un coche que pesé 1.600 kilos. No, tío, o sea, ¿qué magnitud es esa parada? Te lo estás llevando a tu terreno porque no sé qué quieres que te diga. Lo curioso es que esta mañana le he dado un teléfono a Carlos y lo ha cogido así y ha dicho 180 gramos. Y le he dicho… Sí. Eran 189, literal. Y digo, what the fuck. O sea, ¿cogemos cosas para que Carlos las pese? Sí, taza. Pero no sabéis… O sea, vale, una pregunta y ya dejamos este off topic. Tú cuando vas a hacer la compra y compras fruta, ¿sabes más o menos cuánto estás cogiendo de peso? No. Vaya. Vaya mierda, súper poder. En eso no, en teléfono sí, porque lo tengo ya como súper por la mano. Es que la fruta no la he comprado. ¿Sabes lo que te quiero decir? Pero en teléfono, claro. Pero me entiendes, yo estoy todo el día con teléfono en mano, entonces yo ya sé más o menos lo que pesa. Ya, ya, pero… Una bolsa con cinco tomates, no me iría mucho, si esa es la pregunta. O sea, mucho, mucho no se me iría. Ahí me parece útil tu superpoder. Claro. Pero en el resto de entornos… Pero manejo pesos… O sea, soy capaz de averiguar pesos pequeños. Ya he entendido eso. Entiendeme. Si se coge una maleta, allá me cuesta más, si es más grande. ¿Sabes lo que te quiero decir? Pero luego con personas también lo haces. Visualmente, pero sin… A ti te clave el peso, ¿eh? ¿Te acuerdas? Sí, 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 sí. Y a Arturo le clave el alquilo. Alquilo, ¿eh? Exacto. ¿Cuánto pesa Miguel? No lo sé, ni yo. O sea, que me va a decir un número y me va a decir… Yo me tiraría a la piscina. Por cierto, Antonio, no sé si has toqueteado tu cable mucho, que hay veces que te viene muy arriba y la gente dice que no se escucha del todo. Ah, no, dices que tengo eco. Bueno, puede ser… Antes te has alejado mucho. A mí Miguel me ha dicho acércate mucho al micro. Y te ha dicho usa la técnica del pivotaje. El pivotaje. Y estoy pivotando un montón. Xiaomi en el Mobile World Congress, amigos. Bien, pasamos a otros fabricantes de mobile que pueden hacer cosas interesantes. Dale. Por ejemplo, Samsung, que va a presentar el nuevo Galaxy S24. No, amigos. Samsung… Es que, claro, por esto decimos que el mobile ya cada vez tiene menos gracia. Porque Samsung, que era un histórico de Mobile World Congress, de presentar ahí el S de turno. Este año, ¿no? Era el domingo, tío, siempre. ¿Te acuerdas? Este año, de hecho, era… Bueno, normalmente Xiaomi era el sábado, ¿no? Samsung y Huawei eran domingo. Lunes era Sony y no hay Sony. Y no hay ni Sony este año. O sea, para la gente del mobile que lo sepa, Antonio de turno no ha sido nunca. Es tu primer mobile, ¿no? Es mi primer mobile. El lunes por la mañana era sagrado. El lunes era… A las 8 de la mañana. 8 de la mañana, ¿eh? El esperia. El esperia de turno. Llovi era el turno rara. Lunes por la mañana. La primera conferencia, Sony. Y este año no hay Sony. No hay, tío. Es fuerte, ¿eh? Es el primer año no hay Sony. Es fuerte que no esté… Hombre, es muy significativo, yo creo, ¿no? Sí, sí. Es en plan de, bueno, pasamos de este asunto y… Y sobre todo porque era siempre. Era lunes por la mañana. O sea, era suyo. Era su espacio. Pero también es que en aquella época, digamos, es que Sony y su presencia en el mercado era mucho, mucho, mucho más alta que ahora. Antonio, te habló de… Hasta hace dos días. Claro, pero yo puedo entender la decisión de Sony que diga, mira, macho, no estamos vendiendo muchos teléfonos, hemos aguantado año tras año, tras año. Y este año, pues, por lo que sea… Pero que ha cambiado, ¿no? Este año, quiero decir, porque esto lleva siendo así mucho tiempo. Que Sony anuncia y luego pasan seis meses hasta que llegan las tiendas. O sea, en algún momento tienes que tomar la decisión de, oye, pues, me borro de este asunto. En plan, de esto ya no tira para adelante. Veremos si cuando lo presentan y cómo lo hacen. No tengo información. La verdad que una pena, ¿eh? Pero, hombre, yo creo que ya había visto filtrado algo del Xperia 1 Mark V. Sí. Y era prácticamente… O sea, la filtración era el calco más literal del Xperia 1 Mark IV. Con un procesador… Con un procesador y una barata. Con un 8 Gen 2 y tal. Y ya funciona. Ya funciona. Y ya está. Bueno. Me gusta mucho que Sony utilice el Mark I, Mark II. Sí, a mí también. Porque me recuerda a Iron Man. Está guay. Con los trajes. Está guay. A mí el nombre me mola. A mí me mola también. Me mola bastante el nombre. Es una pena que luego… El teléfono también está bien, pero ya sabéis, ¿no? Ya saben. Entonces, Samsung. Probablemente que veamos. Pues, a lo mejor algo de portátiles que ya hemos visto realmente. Entonces, no sé exactamente qué va a contar Samsung, ¿no? En un Mobile World Congress, tío. Este es el Galaxy Book 3 Ultra que, hombre, apetece probarlo y tal. Pero, no sé, yo lo estuve viendo el otro día en un evento de Samsung que pude toquetearlo un poilín. Y, bueno, sin más. Porque BATS salieron, Watch salió… Solo se me ocurre que un A, un M… Es que lo salgo. Lo hablaba como con Antonio antes. El año pasado… ¿Fue el año pasado? El famoso evento… Fue el evento ese grabado en vertical. Esto no fue una fantasía. ¿Tú lo viste eso, Carlos? No. Lo hicimos en directo. Lo hicimos en Twitch y para la gama A de Samsung decidió hacer un evento grabado en vertical. Bueno, tiene sentido. No, no, no. Fue horrible. O sea, verlo tú en esta pantalla. En esta no, pero en un móvil lo entiendo perfectamente. Sí, claro, claro. Pero, a ver, y el resto de seres humanos que piñona. Pero yo lo veo guay. O sea, yo hubiera visto bien el hacemos un horizontal y un vertical. Que si lo ves en vertical, o, ¿sabes? Se vea perfecto. O hacer un doble stream, uno horizontal y otro vertical, tío. Claro, un doble recorte que tuviese y ya está. Si estaba grabado, quiero decir. Pero yo lo entiendo. O sea, entiendo a nivel marketing o a nivel de esto de querer hacer un evento en vertical para redes. No, pero sí. La lógica está muy bien. La logística fue lo que falló un poco. Y así me estoy acordando que fue el año pasado cuando Samsung se volvió loco y empezó Unpacked parte 1, Unpacked parte 2. Que hizo como varios cachos, etc. Creo que fue en verano o poco antes del verano. Sí, esto fue lo que hicieron. Primero hicieron Unpacked con los plegables y luego hicieron Unpacked parte 2, que eran los colores disponibles del Flip, me parece, y otra mierda. Y otra movida más. O sea, se juntaron como tres eventos en muy poco tiempo, recuerdo que fue. Curioso. En fin, bueno, pues Samsung tampoco esperen gran cosa, pero bueno, quizá, no sé, saquen alguna novedad porque el reloj no toca, eso va a salir con… No, es que no parece que toque nada, ¿no? No, pero algo tendrán que hacer. No sé, veremos. Falta muy poquito. We'll be right back to it. We'll be right back to it. We'll be right back to it. ¡Gracias!